¡Gracias! 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 Majestad, señora presidenta, autoridades, señoras y señores. La Fundación San Millán de la Cogoya, organizadora de este seminario junto con la Fondeu BBVA, les da su más cordial bienvenida a esta biblioteca de su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española y Lengua que se honra hoy con su presencia para inaugurar la que es ya la decimocuarta edición del Seminario de Lengua y Periodismo que en esta ocasión lleva por título El Español y las Máquinas, Lenguaje, Ética y Periodismo. Tiene la palabra doña Concha Andreu, presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja y presidenta de la Fundación San Millán de la Cogolla. Muchas gracias, majestad, autoridades, queridas amigas y amigos. Al entrar en este monasterio de San Millán no se puede evitar ese orgullo, ese especial orgullo, de que sea aquí en La Rioja el lugar donde se descubrieron las primeras palabras escritas en español. Una lengua que ha evolucionado y que comparten más de 577 millones de personas en todo el mundo. El lenguaje, sin lugar a dudas, une, permite la comunicación y construye puentes entre personas, entre comunidades, entre instituciones y como cuna del idioma desde La Rioja y en concreto desde la Fundación San Millán y su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, Cilengua, tenemos la responsabilidad y el compromiso de cuidar, mimar y respetar un patrimonio común de cientos de millones de personas, el español. En esta tarea no podemos contar con mejor respaldo que el apoyo incondicional de la Casa Real. Majestad, en nombre de todos los riojanos y riojanas, de todos los estudiosos de la lengua, de los expertos en el idioma, de periodistas, de filólogos, filósofos e historiadores, que de una u otra forma contribuyen a la difusión y divulgación del español y su origen, quiero darle las gracias. Gracias por su presencia aquí, hoy y en las numerosas ocasiones en las que ha participado en seminarios, jornadas y actos que tienen al español y su uso como asunto principal. También quiero extender mi agradecimiento a nuestros colaboradores en este seminario, la Fundación del Español Urgente, la FUNDEU, que día a día trabaja por impulsar el uso correcto del español en los medios de comunicación. Porque el español lo usamos todos, es de todos, tanto desde un punto de vista profesional como personal, y conocer sus normas, sus usos y solventar las dudas que surgen de su empleo es una tarea también compartida, tanto desde las instituciones que se dedican a ello, hasta los profesores de lengua, periodistas, políticos y todos los ciudadanos y ciudadanas. Como buena lengua protagonista de una sociedad, el español evoluciona. La coyuntura actual en la que la tecnología y las máquinas forman parte de la vida diaria de cualquier persona, nos obliga a acomodar y adaptar el lenguaje a un nuevo escenario, sin necesidad de perder los orígenes, sin perder el legado histórico que cada palabra contiene, sin perder la identidad de un idioma que surgió hace más de mil años y sin perder la oportunidad que nos brindan las máquinas y la tecnología para enriquecerlo. Hoy es mi primer acto como presidenta de la Fundación San Millán, y lo vivo con una ilusión similar a mi primer día como presidenta del Gobierno de La Rioja. También con el mismo respeto y la gran responsabilidad. Porque si desde el Gobierno trabajamos por mejorar la vida de las personas de nuestra comunidad, desde la Fundación tenemos la oportunidad de cuidar algo tan valioso y tan inmenso como la lengua con la que se comunican casi 600 millones de personas en todo el mundo. Una lengua que ha ido evolucionando y creciendo con la historia. Nuestra historia, la historia del español que compartimos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. A continuación, don José Ignacio Latorre Sentís pronunciará la conferencia inaugural de este seminario, Ética para la Inteligencia Artificial. Majestad, señora presidenta, autoridades, amigos, amigas, colegas. Bueno, vuelvo a decir que esto es un honor, un honor porque estar en la cuna del español, y además siendo científico, amante a muerte de la lengua española, pues considero que es un privilegio único. Al pensar que les quisiera decir, quería expresar algo que saliera de mi corazón, algo que saliera desde dentro. Entonces, he querido orientar este ratito a un viaje. Y ese viaje es un viaje conceptual, es un viaje abstracto. Es un viaje que tiene seis etapas y me gustaría recorrerlas con ustedes. Es un viaje que, como mínimo, es vertiginoso. Entonces, vamos poquito a poco. La primera es una breve historia de las máquinas. Bueno, los humanos hemos hecho máquinas, hemos hecho máquinas fuertes, hemos hecho trasatlánticos, hemos hecho grúas, hemos hecho coches velocísimos, hemos ido a la luna. Pero la primera reflexión es que al haber creado esas máquinas fuertes, hemos delegado el trabajo físico. Hemos entrado en un pequeño declive físico-humano. Yo, por ejemplo, creo que en una justa medieval no duraba el primer mandoble. O sea, a mí me dejaban ya paz. No sirve. Es un hecho, ¿no? Nadie sube las escaleras, nadie corre. Todos nos acomodamos a las máquinas que hacen trabajo por nosotros. Hemos construido máquinas que calculan. Y doy fe que si van siete a cenar, cuando llega la cuenta, todo el mundo mira hacia otro lado, porque dividir por siete se ha convertido en una tarea muy complicada. Y ese cálculo sencillo también implica al castellano. No, resulta que cuando uno escribe, ya confía que va a haber un editor de textos que lo va a corregir. Hay un declive mental humano. Dejamos penetrar a la máquina que calcula y entramos en un declive. Lo que está sucediendo ahora de forma ya no tan tácita, hace unos años era más tácito, ahora decididamente es omnipresente, es que estamos entrando en la época en que las máquinas toman decisiones. Y las decisiones tienen que ver con la ética, tienen que ver con el declive ético humano. Cuando nosotros sencillamente decimos esto ha salido de un programa y no nos preguntamos por qué, estamos dejando, hacemos una dejación de funciones éticas. Ese es el primer mensaje de la primera etapa. La inteligencia artificial avanzada consiste en delegar la decisión. Y eso es un tema muy profundo y muy serio. Mi segunda etapa es cómo hemos llegado a este instante, donde las máquinas deciden. Bueno, es que ha habido un siglo absolutamente fascinante. Ese siglo lo he resumido en este doble relato, he tomado dos ideas, que son la mecánica cuántica y la inteligencia artificial. Y está lleno de puntos absolutamente brillantes. Es una mecánica cuántica, nace en 7 de octubre de 1900, se establecen los postulados en el año 26, Von Neumann, poco después empezamos a extraer su utilidad, el transistor en el 47, el láser en el 60, todas las comunicaciones de la Tierra, todos los ordenadores de la Tierra, 10.000 millones de transistores en nuestro teléfono. Encontramos ideas tan genuinas como utilizar el WWW, que nació asociado a los experimentos en el CERN, en el colisionador de partículas que está en Suiza y Francia. Pero bueno, yo les quería decir que a día de hoy hemos logrado hacer puertas cuánticas y estamos en el umbral de lo que se llama la supremacía cuántica. Y les voy a hablar un poquito en otra etapa. Y la inteligencia artificial también arranca con las ideas de computación, las ideas de Church, Post, Turing, Gödel, el teorema de indecidibilidad, los primeros ordenadores, que se están hablando con la parte de mecánica cuántica, porque no podemos construir un ordenador si no tenemos los principios físicos, y se van retroalimentando unos a otros. Y aparecen las primeras ideas de Shannon, de comunicación, las que usamos en nuestra televisión hoy en día, o los primeros inviernos de la inteligencia artificial, los primeros intentos fallidos de inteligencia artificial. Pero con este siglo XXI hemos construido las redes neuronales ya profundas y estamos entrando en la inteligencia artificial avanzada, con implicaciones profundas, no solo en el español, sino literalmente en todas las actividades humanas. El periodismo, obviamente, también. Todo consiste en que hemos aprendido a aprender. Esa es la gran diferencia. Necesitábamos máquinas, necesitábamos internet, necesitábamos estadística avanzada, potencia de cálculo, pero no sabíamos cómo aprender. La primera idea consistió en pasar el saber humano a un algoritmo. Intentamos hacer sistemas expertos. Hacíamos, por ejemplo, este es el ejemplo de un diagnóstico médico. Pues ahí se le preguntaba a 1.500 médicos cómo proceden. Y ese sistema experto daba una solución. ¿Era buena o era mala? En alguna situación era razonable, en otras situaciones era terrible. No era buena. Los fracasos en síntesis de voz antiguos, las ideas de aplicar estas cosas demasiado prematuramente, dieron lugar a esos inviernos de la inteligencia artificial en los años 60, 70, 80. Aquí he querido ilustrarlo de una forma un poquito divertida. Y esto es un algoritmo creado en 1966 en el MIT, que se llamaba Elisa, que era un psiquiatra. Entonces, tiene un poquito de gracia leerlo. El paciente, esto es real, no es ningún montaje. El paciente dice, todos los hombres son iguales. Elisa, que es el ordenador, el algoritmo, dice, ¿en qué sentido? Pacientes siempre nos molestan con cosas. ¿Puedes ser más específico el paciente? Bueno, mi novio me hizo venir aquí. Elisa, ¿tu novio te hizo venir aquí? Dice que siempre estoy deprimida. Siento escuchar que siempre estás deprimida. Es verdad, no soy feliz. ¿Crees que venir aquí te hará sentir menos feliz? Bueno, es impresionante, porque esto es muy primitivo, pero establece ya un diálogo entre humanos y máquinas en un lenguaje que resulta que creó adicción en los pacientes y se retiró inmediatamente, por las consecuencias éticas que tenía eso. Era demasiado prematuro. El tiempo nos ha hecho llegar a una segunda manera de aprender impresionantemente más superior, que es lo que es aprendizaje a partir de ejemplos, que tiene hoy en día tres grandes categorías, supervisado, no supervisado, por refuerzo, que vuelve a atacar todo, pero desde una óptica radicalmente diferente. La idea no consiste en copiar la lógica de los humanos, sino sencillamente copiar el cerebro humano y mirar que esas conexiones codifiquen la respuesta a ciertos datos. Esa manera de proceder implica que hay que enseñar a esta red neuronal como enseñamos a un niño. Y el gran avance durante la segunda mitad del siglo XX ha sido aprender a aprender, este tipo de aprendizaje. ¿Qué hemos logrado ver? Son cosas tan curiosas como distinguir fotos de perros de gatos, es un ejemplo muy típico, y hemos aprendido algo también profundo, y es que estas redes, que reciben nombres, ¿no?, convolucionales, establecen capas de procesamiento que se convierten en capas simbólicas. Las primeras capas entienden lo que son las esquinas, lo que son los ángulos, la segunda dice si tiene esta esquina, esta esquina, esta esquina, esto es un ojo, y así sucesivamente hasta que al final sabemos distinguir entre un perro y un gato. Y todo eso ha venido de la mano, de hacer redes neuronales cada vez más profundas, aprender a enseñar, tenemos hoy incluso redes neuronales que enseñan las redes neuronales, es decir, tenemos alumnos artificiales y tenemos profesores artificiales de los alumnos artificiales, redes adversarias, procesos gaussianos, máquinas de Goldman, más toda una parafernalia de tecnología a la mano de los más jóvenes, como son algoritmos gratuitos, de open source, de libres, de uso, como TensorFlow, Teano o Keras. Y eso da lugar a que una inyección de savia nueva programe sin prestar atención al pasado. Les importa muy poco lo que se hizo en el pasado. Ellos programan y llegan muy lejos. ¿Dónde hemos llegado? Tercer estadio. Bueno, infinito. Y aquí es donde justifico mi viaje a un nivel más abstracto, porque realmente hablar de lo que está pasando en inteligencia artificial es infinito. Desde generación de contenidos artificiales, invito a todo el mundo a que vayan a escuchar la música que genera Aiva, los dibujos de Vincent, las redes automatizadas de noticias, como algunos de vosotros lo he comentado ya, artistas no humanos. Las asesorías. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un programa que permite a los jueces tener una asesoría basada en la jurisprudencia norteamericana. Asesoría médica. Aquí tenemos a IBM y Watson, que tiene un programa increíblemente sofisticado. Asesoría empresarial. Y, bueno, ya que soy científico, déjenme que lo diga, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace más de veintipico años empezamos a considerar que los datos que surgen del mundo de la ciencia debían ser tratados por redes neuronales. Ante la oposición de casi todo el mundo. Si usas una red, no entiendes lo que está pasando. Nosotros decíamos, lo que hay que hacer es tratarlos bien. Bueno, a día de hoy, todos los experimentos de hacer, todos, sin excepción, utilizan redes neuronales que producimos nosotros. Es decir, que es el gran éxito de la inteligencia artificial, incluso dentro de la propia ciencia. En cuanto al lenguaje natural, bueno, yo creo que también es infinito. Desde los grandes avances en traducción automática, análisis semántico, lo que es generación de voz, las investigaciones en entonación, en inflexión, en imitación de voces, reconocimientos de estados de humor, asistentes personales, que todos ya empezamos a sentir como cada vez mejores, ¿no? Cada vez hablamos mejor con ellos. Es un mundo impresionante. Aquí quería mencionar solo una pequeña curiosidad sobre el español. Hace muchos años se me ocurrió usar un poquito de ideas de estadística avanzada para saber si el español había cambiado mucho. Tenía esta curiosidad. Tomé periódicos del final del siglo XIX, de la mitad del siglo XX y del final del siglo XX e intenté analizar si el vocabulario ha degenerado o se mantiene al mismo nivel que teníamos antiguamente, utilizando unas técnicas, mis colegas las conocen, pero reduciendo lo que llamamos un factor sorpresa de entropía. Y yo tenía una teoría, y es que se ha degenerado el uso del español y cada vez lo hablamos un poquito más pobre. Bueno, mi gran sorpresa es que no hay nada como ser científico y hacerlo lo que es la verdad y ver que no, que tiene el mismo nivel de complejidad el de ahora que el de hace un siglo. Es cierto, no me lo creía, me miré el detalle y vi que efectivamente había muchas palabras que han desaparecido, pero es que han aparecido muchísimas más. Entonces, la riqueza es la misma. De hecho, nos habla de que el número de palabras que usamos en castellano está ligado a la capacidad del cerebro humano. Eso es lo que nos está diciendo. Y el cerebro es más o menos constante. Puede cambiar los tiempos, pero la riqueza del vocabulario se mantiene. Bueno, vamos a ir un poquito más finos, ¿no? Delegamos decisiones. Vamos a tomar el ejemplo del médico. Claro, qué duda cabe, ¿no? Tiene millones de casos de cada enfermedad. Tiene miles de tratamientos. Tiene una casuística tan detallada que puede inferir, puede interpolar, puede extrapolar, puede seguramente superar la calidad del diagnóstico un médico. Lo mismo para un juez, ¿no? Tiene todos los casos, la jurisprudencia completa. Es rápido. Se podría pensar que no tiene sesgo. Tanto es así que yo dudo que de aquí a unas pocas decenas de años cuando vayamos al médico con un niño enfermo, nadie quiera que el médico consulte a esa inteligencia artificial. Creemos que superará, tácitamente lo creemos. Creemos que ahí hay más información que en la cabeza del médico. ¿De verdad? Entonces vamos a pensar un poquito más, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues que los primeros diagnósticos erróneos que obviamente se dan, o la ausencia de equidad social, de acceso a estas tecnologías, o el rechazo de la propia sociedad a nivel profesional, pone en cuestión ciertas técnicas de la inteligencia artificial y no hace falta decirlo, que lo he escogido el tema médico, pero se da en absolutamente todas las disciplinas. Lo que es más importante es, hay una ausencia de legislación. Voy a hacer un ejemplo duro. Siempre se pone el coche automático. Yo me he inventado uno. Problema del atracador, le llamo. Entra un atracador en un sitio, en un banco, y tal como entra, dispara. Hay una inteligencia artificial que controla un sistema que puede acabar con el atracador. ¿Qué hace? ¿Quién programa eso? ¿Cómo se programa? Bueno, como no sabemos nada, vamos al pasado, ¿no? Voy al pasado y digo, hombre, déjame, Aristóteles dice que hay que programar el saber como finúdio. Bueno, pues para el atracador no me sirve mucho, la verdad. O Kant dice, no, tenemos los imperativos categóricos, no, no hagas a otro lo que no quieres que te gane a ti. Entonces no hay que matar al atracador porque no queremos que nos maten, ¿no? Habría que respetar su vida. Ah, no, pero luego tenemos el utilitarismo de Benjamín y Stuart Mill. Y dicen, no, lo que cuenta es el bien a largo plazo de la mayoría. Ah, entonces sí, hay que matar al atracador. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto de la ética? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hemos de decir qué ética. Y lo que es más importante, la hemos de co-decidir. No hay ningún experto en ética. Todos somos. Eso es la sociedad in extensis, que tiene que decidir qué se programa. Quién la programa y quién lo supervisa. Es más, hay gente muy avanzada que dice que ¿por qué no utilizamos la propia inteligencia artificial para definir la ética? ¿Por qué no utilizamos la idea de, por ejemplo, hay un señor, un pensador que dice, habla de evolución coherente extrapolada. Dice, ¿por qué no miramos el pasado donde la humanidad se puso de acuerdo y utilizamos eso para entrenar a la inteligencia artificial para que sea capaz de establecer una evolución coherente extrapolada hacia el futuro? ¿Por qué no implementamos la banalidad del bien? ¿Por qué cada vez que compramos un billete de avión las cookies nos castigan y demás? ¿Por qué no establecemos una ley universal que hable de la banalidad del bien? Como Anna Harem nos enseñó que existe la banalidad del mal. No hace falta ser muy listo para hacer el mal. Tampoco hace falta ser muy listo para hacer el bien. Bueno, la realidad es que se va complicando mucho. Tenemos una frontera ética de datos que afecta dramáticamente al periodismo. Hay violación de privacidad, hay mal uso de datos personales, hay tratamiento automatizado, los consesos comerciales, hay manipulación política, hay ausencia de mecanismos de control, hay ausencia de leyes detalladas, que es lo más, lo más, más crítico. La nueva frontera ética es sofisticada. Nos habla también de retirar trabajos, nos habla de si ciertas noticias se establecen de forma automática y por lo tanto sobran periodistas. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Pues hay que pensar, hay que co-decidir, hay que buscar un equilibrio económico a largo plazo. Y aquí voy a poner una idea que a mí me gusta particularmente que circula en el aire, que es establecer que las máquinas sean establecidas como entes jurídicos. ¿Eso qué quiere decir? Esa frase que todo el mundo dice, los robots pagan impuestos. Bueno, yo les sugiero una elaboración un poquito más sofisticada. Si se quiere sustituir a un periodista por un robot, pues lo que hacemos es que ese robot tiene una entidad jurídica, tiene cuenta corriente y se le paga un sueldo. Ese sueldo le va a permitir mejorarse a sí mismo, crear la siguiente generación de robots, pagar a la seguridad social y mantener el sistema de pensiones. Esa sería una manera de hacer tránsitos hacia una sociedad mucho más sofisticada, manteniendo la equidad a largo plazo entre generaciones. Hay críticas profundas a esto, si los robots son entidades jurídicas, entonces hay dejación de responsabilidad por parte de las corporaciones. No es ni de lejos una solución trivial y solo es importante que empecemos a pensar y no miremos hacia otro lado. O, mucho más profundo, nos podemos tratar de entidad moral, son las máquinas, agentes morales, bueno, inmediatamente la gente dice no, 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 bueno, pero déjame que diga, a un perro, por ejemplo, le damos derechos, a un animal le damos derechos. Nosotros cuidamos objetos, nos enamoramos de ciertos objetos. Bueno, si una voz humana me llama cada noche, casi humana, y me mantiene feliz, bueno, ¿hasta qué punto tiene derechos ese algoritmo? Hay que pensarlo. La nueva directriz europea es solo del 9 de abril de este año y afortunadamente, bueno, al menos en primera persona, creo que está bien escrita, habla claramente de que no son leyes, son directrices y que tiene ahora que ser legislada por cada país. El primero dice, el primer apartado está dividido en tres partes, la primera, cada país debe respetar sus leyes. Segundo, hay siete principios éticos que se recomiendan. La supervisión humana, la explicabilidad de un algoritmo, tiene que ser entendible, la programación robusta y segura, el respeto a la privacidad, la transparencia, el respeto a la diversidad, la no discriminación, el bienestar social y ambiental, la trazabilidad y responsabilidad de quien ponga un algoritmo dentro de Internet a funcionar. Y obviamente una tercera parte, y si lo hemos hecho bien y nos hemos equivocado, ¿qué? Una verificación independiente de todo este procedimiento. Deja en manos de los parlamentos empezar a legislar. La realidad es que los parlamentos no están legislando y en el caso extremo es China, aquí este ejemplo de un colegio donde la cara de cada niño está escaneada cada 30 segundos para saber quién presta atención, quién no presta atención, a qué colegio va a ir ese niño. Es, da el vértigo pensar que se está utilizando la inteligencia artificial en este sentido. Entrevistas de trabajo en Estados Unidos donde no te entrevista un humano. Las respuestas son procesadas automáticamente y si lo dices algo mal, estás fuera. Condicionamiento de opinión, ciberseguridad con ataques coordinados por la inteligencia artificial. Pues si les parece poco, quinto nivel, supremacía cuántica. Bueno, resulta que el control de los humanos durante el siglo XX nos permite ahora tener un control detallado en la materia a nivel atómico. Somos capaces hoy en día de crear bits cuánticos. Son bits que pueden tener la superposición del cero y el uno. Pueden estar en estados que jamás el mundo clásico imaginó. Y podemos además procesarlos de una forma brutal. En algunos casos exponencialmente rápido. Ese sueño estaba esperándonos. Es como uno puede mirar la historia de la humanidad y pensar que los humanos hemos llegado al instante donde ahora controlamos la materia a nivel atómico. ¿Y qué nos esperaba ya? Una sorpresa espectacular. Resulta que ya tenemos un algoritmo que nos enseña a romper la criptografía que todos tenemos en nuestros teléfonos. Todos los secretos militares, todas las redes sociales utilizan una criptografía basada en la complejidad computacional de una serie de problemas matemáticos. Esos problemas matemáticos están rotos por un ordenador cuántico. Y no quisiera que piensen que estoy medio loco y que estoy aquí catastrofista, ¿no? Hillary Clinton, ¿no? El reto de la computación cuántica precisa de un proyecto Manhattan. O la Unión Europea se salta a todos sus protocolos burocráticos y ha puesto en marcha en el acto un programa, un flagship se llama un buque insigne en tecnologías cuánticas. O China, una ciudad cuántica, jefei, ¿por qué no? 10.000 millones de euros y un satélite dando vueltas ya para hacer criptografía cuántica. En esa lucha geoestratégica que domina la Tierra, las agencias empiezan a moverse. La agencia, una de las más poderosas de la Tierra, la National Security Agency de los Estados Unidos, dice, tenemos que actuar ya. Punto. Y de hecho, ha ya enviado NOCAS a todas sus otras agencias prohibiendo el uso de ciertos protocolos criptográficos debido, y está explicado abajo, al uso de los qubits, de los quantum bits. Bueno, aquí tenemos un representante de IBM y Google. La semana pasada, el día 23 y el día 18 de septiembre, hace una semana, se ha hecho el anuncio por fin de supremacía cuántica. Tenemos ya ordenadores cuánticos que son capaces de hacer un cálculo que es inútil a día de hoy, pero que no pueden reproducir ningún superordenador clásico de la Tierra. Solo son 53 qubits. Pero la memoria que 50 qubits tienen, utilizan para simularlos en un ordenador cuántico son de la orden de 300 terabytes. Bueno, con 100 ordenadores cuánticos, con 100 qubits, ni todo el poder de cálculo de la Tierra puede hacer en la edad del universo el cálculo que puede hacer ese ordenador. Y ese ordenador puede romper todas las transacciones que hacemos hoy en día. Bueno, yo quisiera, antes de decirles, porque parezco tan duro y aséptico, ¿verdad? Por favor, la mecánica cuántica es una catedral intelectual. Si pueden, arañen la cara de la mecánica cuántica a su profundidad. Es enfrentarse sin sesgo de raza, de poder económico, es tocarle, tocar las entrañas de la naturaleza, es saber cuáles son las leyes profundas. ¿Existe cómo alteramos la naturaleza cuando la medimos? ¿Cómo se describe? ¿Existe una realidad objetiva? ¿Existe el azar? ¿Está todo determinado? Esas son las grandes preguntas que están en el corazón de la mecánica cuántica, además de transformar nuestras vidas de forma brutal. Es un gran privilegio toque en la mecánica cuántica sentirán el abismo, el abismo intelectual. Bueno, y si eso fuera poco, pues, ¿qué es lo que nos espera ahora en poco tiempo? Pues la conjugación de la inteligencia artificial más el poder de cálculo extremo que los humanos no habían imaginado. Entramos en un siglo brutal. Hay gente que ha pensado en ello, sí, y por eso, pues, aunque sea un poquito charla de café, pues mi último estadio hablará de la singularidad. Tal vez conozcan la singularidad, y la universidad en la singularidad. Esa idea no la hemos pensado recientemente, ya es antigua. He escogido dos citas que creo que son muy lindas. Una es de Von Neumann, uno de los cerebros mejores del siglo XX. 1950, dice, el continuo y acelerado progreso de la tecnología y los cambios de la forma de vida de los humanos muestran signos de aproximarse a una especie de singularidad esencial en la historia de la especie. 1950. O, digo, los hijos de la ilustración, si la unión de un alma con una máquina es imposible que alguien me lo demuestre, si es posible que alguien me diga qué efectos tendría esa unión. Y ya recientemente, alguien que lo ha escrito con plenitud de precisión, es Nick Bostrom, uno de los pensadores de la costa oeste, definamos una máquina ultra inteligente como aquella que puede superar en todas las actividades intelectuales a cualquier humano, por listo que éste sea. Dado que el diseño de máquinas es una de estas actividades, una máquina ultra inteligente podría diseñar máquinas aún mejores. Incuestionablemente, habría una explosión de inteligencia y la inteligencia humana quedaría totalmente rezagada. En consecuencia, la primera máquina ultra inteligente será la última invención que los hombres podrán hacer, asumiendo que esa máquina sea suficientemente dócil como para permitir que mantengamos su control. Forma parte de esta reflexión final el decir, preguntarnos a nosotros mismos qué significa los humanos, nuestra especie, somos nada más un eslabón. Hubo trilobites, tuvo un sentido la vida de trilobites, la de los dinosaurios, tiene un sentido especial la de los humanos o somos un eslabón. O una inteligencia superior se basará en soporte no biológico o existirán una o muchas inteligencias superiores o tendrán conciencia o serán benévolas. Bueno, yo doy mis respuestas sí a la primera, sí a la segunda. Una, tendrán conciencia, quiero imitar a Turing que dijo que las máquinas eran inteligentes, Turing de 1950 se ve el artículo donde dice qué importa, lo único que importa es si sabremos distinguir si son inteligentes o no. Creo que lo relevante no será si tienen o no tienen conciencia, sino si los humanos les otorgarán conciencia o no. Si yo le otorgo conciencia, pues ya está. Serán benévolas, sin duda, sí, en mi opinión. ¿Por qué? Pues porque hay otros pensadores que van a esta línea como Stephen Pinker de Harvard, ¿no?, que habla de la progresiva pacificación de la humanidad, a pesar de las apariencias en contra, porque cuando uno baja los datos reales se percata de que la humanidad se está pacificando. Los parlamentos son lentos, pero legislan adecuadamente. Lo que no me cabe ninguna duda es que los avances en el lenguaje natural de la inteligencia artificial hará que esas inteligencias nos asistan. Seguramente asistirán a nuestros mayores, seguramente a mí. imagino que mi futuro estará ligado a una inteligencia artificial, nos entretendrán, nos comprenderán, nos acompañarán, nos tolorearán, tendrán incluso la delicadeza de hacernos reír o parecer tontos o lo que sea como un programa que baja el nivel para que tú te entretengas con él. La conclusión, quisiera entonces resumir dos ideas, ¿no? La primera, ¿por qué me he liado yo a explicar tantas cosas así? Bueno, porque creo que hay que comprender y defiendo donde quieran ustedes las labores de las universidades, las labores de comprender y de conocer. Yo creo que una persona que renuncia a comprender, que renuncia a conocer, no tiene elementos de juicio para tomar decisiones y cuando no tiene elementos delega su decisión. Y cuando delegas la decisión, pues en el fondo estás aceptando posibles idearios que no son los tuyos. El no comprender a fondo lo que está pasando es equivalente a una pérdida de libertad. Y, bueno, creo que la libertad es una de nuestras grandes ideas, ¿no? Las que tenemos que defender. La segunda es el resumen de lo que les he dicho. Si ahora yo miro la historia de la ciencia, a mí me gusta empezar, mucha gente empieza en los persas, en los griegos. Bueno, a mí me gusta mucho empezar en el siglo XVII, ¿no? En René Descartes, ¿no? En la primera mitad del siglo XVII, ¿no? Que él establece la separación del estudio del mundo natural, de la mente humana, de Dios. Entonces, es ahí donde al separar estas tres cosas nos permite ya estudiar el mundo natural y avanzar a toda velocidad con la idea de la méthode, con el método, y que consiste en entender los postulados básicos y elaborar sobre ellos y luego reunir el conocimiento. Bueno, y a partir de ahí ya aparece Newton en el acto con sus postulados, aparece un siglo mecanicista, aparece el siglo XIX de la química, aparece un siglo XX donde entra la energía nuclear, la bomba, la mecánica cuántica, en la segunda mitad del siglo XX con toda la biología, el nacimiento de la información, en la teoría de la información y sus implicaciones en nuestra sociedad que son impresionantes. Bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI y no lo duden, el avance es vertiginoso en la inteligencia artificial y es vertiginoso en todas las ciencias incluidas la computación cuántica, las tecnologías cuánticas y muchas otras y hemos pisado el acelerador, hemos pisado el acelerador a fondo y he dicho que cada siglo tenía una palabra, pues yo quiero dar una palabra a la segunda mitad del siglo XXI y la palabra que le doy es ética, un día llegaremos y nos preguntamos ¿y por qué hicimos aquello? ¿por qué hicimos aquello? ¿por qué? porque era útil, ¿quién definió utilidad? ¿quién definió la utilidad a largo plazo? que el bienestar de todos nosotros yo creo que es importantísimo que muy poquito a poco empecemos a entender lo que es la inteligencia artificial profunda y empecemos a educar mucho más a fondo en conceptos éticos y por eso he querido pasar toda mi charla a conducirnos en este viaje hacia la necesidad de la ética pero de verdad no hablando sino de verdad legislando y ahí una última reflexión todo todo es programable todo podemos programar a día de hoy mucho más de lo que jamás imaginábamos y no veo ninguna obstrucción a general máquinas que se van a comportar de una forma que va a alterar nuestra forma de comprender la vida y de relacionarnos y como no pues la última transparencia es una foto de una inteligencia artificial de película esta y he escogido a ex máquina que nos dice gracias muchas gracias aplausos